Buenas tardes hermanos, estamos transmitiendo desde México para todo el mundo en esta su estación de radio resistencia católica tradicional y hay noticias malas, desde luego provienen de Bergoglio en Roma. Bueno, pues la primera noticia terrible es que en la misa de Jueves Santo por la instauración de la Eucaristía y el sacerdocio dijo que es necesario para entrar en el cielo dejarse servir por nuestro Señor Jesucristo. Hay una completa falta de entendimiento de Bergoglio sobre las escrituras y sobre la tradición apostólica. No es cierto que nos tenemos que dejar servir por Dios. A ver, nuestro Señor Jesucristo ya vino a la tierra, ya murió en la cruz, ya hizo todo lo que tenía que hacer aquí en este mundo y ahora somos nosotros los que tenemos que hacer penitencia y servir al prójimo y servir a Jesús. Bergoglio todavía está pensando que nosotros somos los amos de Dios o por qué nos tenemos que dejar servir por nuestro Señor Jesucristo porque somos sus amos, se los pregunto hermanos, pues desde luego que no. Pero si ustedes leen la humilía completa, bueno, van a llegar a una parte donde Bergoglio ofende de una manera que a mí la verdad me molestó muchísimo, pues le dijo que ustedes no deben ser testarudos como Pedro. Refiriéndose a los sacerdotes, textualmente lo repito, no deben ser testarudos como Pedro que no se dejó lavar. Ni siquiera Bergoglio conoce el significado de la palabra testarudo. Pedro, esa palabra significa que es alguien que no cambia su forma de pensar, que está obstinado en ser tonto. Y Pedro, en cuanto a nuestro Señor Jesucristo, le dijo, deja que te lave los pies, pues ahora tiene que ser así. Entonces, ¿qué pasó? Que Pedro entendió y le dijo, no sólo los pies, sino la cabeza, Señor. Y nuestro Señor Jesucristo le respondió, quien ya se bañó, no hace falta que le laven todo el cuerpo. Y entonces, Dios le lavó los pies. Fue para ponerle el ejemplo de que el mayor entre los apóstoles, entre los que se quedaran en la tierra, es el que tiene que servir. Puso el ejemplo para los que se deben de quedar en la tierra. Eso no significa que nosotros somos amos de nuestro Señor Jesucristo, que el ser humano esté por encima y que todavía Dios tiene que servirnos para nada. El mensaje correcto tendría que haber sido, desde luego, que tenemos que hacer penitencia y que nos arrepentimos de nuestros pecados. Si ustedes ven las homilías de Bergoglio, en esta Semana Santa y en semanas anteriores, desde que empezó la pandemia, no ha llamado al arrepentimiento, ni a hacer sacrificios, ni a hablar nunca de que hay que instaurar en el mundo y en la iglesia la devoción al inmaculado corazón de María, como ella lo pidió en Fátima. Entonces, dos grandes errores, pero que son errores con dolo. Parece que efectivamente dice la Biblia que hay que dejarnos servir, pero no es cierto. Esto fue solamente un ejemplo de que el que quiera ser mayor aquí en la tierra debe de servir. Bueno, hermanos, pues desgraciadamente aquí no concluye el video, sino que ahora ya Francisco, en esta misma Semana Santa, imagínense nada más, ya nombró una comisión para estudiar el diaconado femenino. Recuerden que el diaconado femenino no existía como tal antes del Concilio Vaticano II. En el Concilio Vaticano II fue cuando se empezó con el diaconado permanente masculino. El femenino todavía ni siquiera se mencionaba. Bueno, pero este Concilio de Apostasía dio pie a que se empezara a pensar ya en las mujeres. Ustedes saben que yo respeto muchísimo a mis hermanos, a mis hermanas católicas, pero cada quien debe de ocupar su posición. Yo que más quisiera ser sacerdote, celebrar los sacramentos, pero no. Yo tengo que guardar mi posición de humildad. Yo solamente soy laico y no puedo imponer las manos a nadie, ni tocar la Eucaristía. Tampoco puedo bautizar a nadie dentro de una iglesia, salvo que hubiera un caso de emergencia. Pero si no lo hay, yo no tengo esa facultad ni ese derecho y las mujeres tampoco. Bueno, ¿qué pasa? Que ahora ya esta comisión está estudiando en aprobar el diaconado femenino, de tal forma que si se aprobara, como seguramente lo van a hacer, entonces ya van a poder tocar a nuestro Señor Jesucristo sacramentado las diaconisas. Como ustedes saben ya, todos los hermanos católicos del Concilio Vaticano II están acostumbrados a recibir la Eucaristía de manos de una mujer que no tiene las manos consagradas. Y ellas, mis hermanas católicas, saben que no tienen las manos consagradas, que no son purificadas durante la misa, porque el sacerdote sí se purifica las manos con agua. Y a las hermanas no les importa. Ellas dan la Eucaristía, tocan al Señor con las manos sin estar purificadas y se sienten además que por ese motivo son santas. Pues no, nadie es santo, ningún laico. Por muy santo que sea, sea hombre o mujer, puede tocar a nuestro Señor Jesucristo solamente el sacerdocio. Bueno, ya en el diaconado femenino, ¿qué más podría hacer la mujer? Pues dar el bautismo, dar también otros sacramentos, también otras. También cuando un hermano esté muriendo, podrían también impartirles el sacramento de la extrema unción, es decir, ya los finales sacramentos. Y esto, hermanos, no puede ser. Esto es parte de la Iglesia del Concilio Vaticano II, que no tiene nada que ver con la verdadera doctrina católica. Pues este es el video del día de hoy, hermanos. Estamos en contacto con sus comentarios para enriquecer este canal, por favor. Estamos en contacto. Hasta luego.